Pedro Sola, conductor de Ventaneando y conocido por el error garrafal de la mayonesa McCormick, reveló que sufre de un extraño padecimiento desde que era niño. A través de una transmisión en Facebook Live, Sola mencionó que padece de anosmia, una enfermedad que provoca la pérdida del olfato. La confesión surgió a partir de que un fan preguntara si alguna vez había entrevistado a alguien con mal aliento. Lamentablemente, con ese padecimiento, nuestro Pedrito Sola nunca podrá identificar si a alguien le huele la boca, la axila, la entrepierna u otras cosas. Sin mal pensar, la extraña enfermedad se generó a partir de una alergia, según el conductor. De chico tuve una alergia muy fuerte, siempre fue una rinitis y esa rinitis me provocó una cosa que se llama anosmia. Hay olores que yo no percibo. La anosmia puede ser temporal o crónica. Hay quienes solamente no perciben un determinado olor, pero hay otros que ninguno. Más noticias en MSN Estrellas de Hollywood que murieron jóvenes y de forma trágica. Galería de Historia